Grupo de Oro Presenta Cristian Herrera, dueño de una pastora alemán de tres meses y medio llamada Bella, quien acudió por primera vez al entrenamiento, comentó Por su parte la entrenadora, Yunwen Méndez, comentó que estas son parte de las actividades que GAPAD imparte para hacer conciencia de la educación, convivencia y buen trato a los animales, ya que tres cosas básicas que el animal requiere es orden, ejercicio y cariño No es entrenamiento porque no se les da lo que un entrenador les enseña realmente, aquí nada más se les enseña a que el humano pueda convivir mejor con su mascota, con su perro, con su animal de compañía Son básicos, realmente es nada más precisamente como se dice que se tenga una mejor convivencia para que el perro sepa sentarse, sepa estar echado, a muchos nos gusta que el perro nos dé la patita Entonces con ese tipo de cosas nada más son cosas muy básicas para que haya una interacción entre el humano y el perro Generalmente es para tener una interacción diaria con el animalito, mientras más interacción tengas con tu animal, mientras más puedas convivir con él, mientras más sepas convivir con él, el animalito va a tener una mejor estabilidad mental y pues te va a hacer a ti la vida más agradable Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Wendy Ruiz, Agencia Cuadratín